Le voy a matar a una y aparte tiene cara como que tiene la p*** gorda Última chica de la parándula colombiana con la que hayas coqueteado Hola chicos Hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es Mayito? Súper amor y tú Bien feliz de tenerte acá el día de hoy Obviamente ¿Cómo así? Pues sí, ¿no? Es un placer estar acá Primero pues alagó tu belleza Quiero felicitarla Gracias Es una mujer muy, muy bella Gracias Y el día de hoy Parte de su perlambón Pero bueno, entonces ¿Qué es? Párenle, hola ¿Esto está hablando como es? ¿Sabes de qué está hablando como es? Claro ¿Usted sigue a Paisa Vlogs en algún momento de su vida? No, la verdad no Es que yo no veo a nadie en Colombia porque yo soy muy internacional Yo sí he escuchado a Bebo, yo te he visto ¿A dónde me has visto? No sé, pues por ahí en una revista que vi ahorita que entré Ah, sí Te pillé y yo Ay, mira, es famoso Yo bueno, entonces acepté la entrevista Usted sabe que eres una persona muy ocupada Pero humilde, ocupada En Disney, sí En Disney también lo vi En esa serie que es súper famosa Patito Feo Yo lo vi Ajá Yo soy muy fan Desde ahí yo supe él Qué chimba Vení, entonces vos sos internacional ¿A quién seguís? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién sigo? ¿A quién sigo en Instagram? A casi nadie Porque a mí no me gusta seguir a nadie Pero yo sigo a mis primas Kim, Kylie Ajá Justin Bieber Que era un culito mío ¿Y qué pago con Justin? ¿Por qué era? Pues tenía el pipí muy pequeño Y yo me decís No, vos decís Vos mirás Vos Uy, no eso Y no, no Yo merezco algo más Chévere, ¿sabes? Ajá Ok Majo, bueno Vamos a empezar con ese video O sea, en YouTube A usted le ha tocado YouTube Tiene canal de YouTube, ¿no? Algo así Por ahí vi que hizo un consultorio Una vuelta así Hoy subí un video que se llama Majo te aconseja Porque yo soy muy sabia, ¿sabes? Sí, lo sé Y cobro pues bastante con la La consulta La consulta, exacto ¿Vos dirías que tu profesión Puede haber sido Eh, psicóloga? No O sea, me gusta Ser muy teza en eso Pero, parce Yo nací para ser una estrella, ¿sabes? Ok Entonces, no Pues imagínate J Balvin atendiéndolo aún en el seguro Pues sí, no J Balvin no Por más tezo que sea, pues Sí, sí, ok ¡Ey! ¿Qué está pasando, princesas y parteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Aquí en mi canal de YouTube El día de hoy con un invitado especial A la señorita María José Que es un placer Qué gusto tenerte acá Gracias Quiero que te presentes ¿Quién carajos es María José? ¿Y por qué está? Goeta Yo me llamo María José Cita citurna Vegetariana Animalista Vergafílica Vergafílica ¿Qué significa eso? Adicta a la verga Adicta a la verga Vea pues Oiga, María José El día de hoy lo hace una entrevista Que en ningún medio de comunicación le han hecho Estoy seguro que ninguna persona en el mundo Le ha hecho esta entrevista Ni siquiera a sus primas Total Ni Kylie Nada Ni Kendall Ni siquiera el Skulito Justin No Por ahí también supe de vueltas con JC No sé cómo son las otras cosas No, si yo me he comido muchos más famosos ¿Sabes? Ajá Yo si mi cuca hablara ¿Algún colombiano? Es que no me gustan tanto los criollitos Porque yo soy Internacional Internacional, exacto Pero si me he mandado más de uno Pues ya va Y jeval, Vilma, Luma Ah, ok Hicimos un trío Si, entre los... No, te creo Eso es lo que voy a publicar Yo sí podía decir Sí, publicar Es que hijueputa Vale María José, quiero que haga el juramento Y hacen eso Amentarse la mano y diga ¡JURO SOLEMEMENTE! JURO SOLEMEMENTE! En nombre de... En nombre de... El papacito cosita rica El papacito cosita rica Deliciosa Delidiosa De paisa blogs De paisa brida En decir la verdad En decir la verdad Y nada más que la verdad Y nada más que la verdad Lo juro Lo juro Por el de... Pipique de LeMarco Señorita María José Le va a hacer preguntas Que en ningún lado le han hecho Y vamos a empezar por la primera ¿Cómo conquista la señorita María José? Parce, es muy fácil Muy fácil Yo siempre moví súper putica Pues a la fiesta Con un escotecito Como buena Kardashian Y me hago la loca O sea, yo empiezo a bailar Y yo me hago la que siempre pareció Ay, no, 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 mal Y empiezo a hacer como así Como que se me vea una teta Y yo como que Ay, no, perdón Se me vea una teta Entonces... Regaladita, ¿no? Lo que llaman Regalada, no O sea, yo soy como una muestra del éxito ¿Cómo una muestra del éxito? Mira lo que hay Tú veras y vuelves a pasar Entiendo perfectamente Le doy la pruebita Y ya no volvamos a la teta en toda la noche En toda la noche, ¿solo una vez? Solo una vez Ya, si nos vamos a comer Sí, pues obviamente ¿Y de qué color es su pezón? Me intriga Rosadito Rosadito Como color rosadito Rosadito chiquito Rosadito grande Chiquito Nada más Cúmate una mortadella ahí enorme Vamos con la siguiente pregunta Y es ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustan los machos? ¿Cuál sería el prototipo de hombre perfecto para ti? Yo no sé En varios aspectos Sé el siguiente O sea, es gurrera No, gurrera no Mi requisito es que tenga verga Que tenga verga Lo más importante Y dinero No importa ¿El tamaño? ¿El tamaño importa, señorita María José? Sí, no Sí, no Si es muy papadito Que niña parte Chúpeme lo que seas así Es un mago con la boca Ajá Pa' que pipí Sí, yo entiendo Pues igual lo necesito Pero no es tan indispensable ¿Y el tamaño de la billetera importa? ¡Claro! Pues imagínate O sea, si no me muestras sus extractos bancarios en la primera cita Ni lo miro O sea, chao Obvio Yo lo voy calculando O sea, yo en la primera cita dije ¿Qué es parche? Vamos a comprar un carro Se me dice No Se me dice No, yo no es hermano No es Se me dice Obvio ¿Qué carro quieres? Ay, yo me enamoro Obvio Entiendo perfectamente Va Siguiente pregunta Señorita María José En situación hipotética Estás en un avión Y te llamó la atención Un man que sabes que es multimillonario Pero no tiene ni puta idea de quién eres tú ¿Cómo hace María José para conquistar a ese man? En una circunstancia en la que sale un avión En un vuelo de dos horas Y el man es millonario Y no sabe quién soy yo No sabe quién eres tú Yo espero a que el man O sea, lo que yo Le pagó a la azafata ¿Le pagas a la azafata? Y le digo Mo, usted le va a dar mucha agua a ese man Mucha, mucha, mucha agua Para que el man le dengane de mi a dar Claro Para que apenas se mete al baño Pum, me le meto Usted mete sin pudo Y yo le dije Ya, vamos a cuidar acá Ya, ya, ya Y me le tiró así de agresiva Y me lo como Y ya Pues marica no Si me cogía puños Yo también lo cojo a puños Ah, obvio Obvio Obvio, obvio ¿Tú entiendes? Sinceramente creo que no me podría negar A una Acercamiento así Obvio, amor Es una fantasía que casi todo el mundo tiene Culía en el avión Ajá Llega una hija bien mamadita Vamos a salir en la teta En el baño Y chao Chao Señorita María José Vámonos con la siguiente pregunta Y es ¿Cuál es la peor manera En la vida En la que un tipo Ha intentado abordarte? Par de yao Un man Ajá ¿Cómo es que va llegando? Nos quedamos de ver en No me acuerdo si fue en el tesoro Yo no me acuerdo Usted va a otro centro comercial Que no sea el tesoro No, amor Allá va la gente rica Sí, usted es bien pupi Por eso A eso me refiero Entonces yo Si no es en el tesoro No me sirve Ajá Entonces quedamos de ver en el tesoro Cuando es que amor Que bus pasa por tu casa Bus Que no, amor Es que Es para gastar tanta gasolina Yo no, amor Dale Yo obviamente iba en mi carro Y no, no lo puedes decir Yo cambio el carro cada mes Entonces Aparte me vigilan horriblemente Yo llegué allá Par de como va llegando Es que en un Mercedes Pero no en el que se descapota Sino el normal Ajá Yo que voy Yo que voy Y yo no me suba ya Ni a Val Es que yo me parezca ¿Sabes qué? Prefiero irme en el bus Así le digo Y ya va Esa es la peor forma O sea, a mí Que me caigan con un carro Que no sea convertible Por lo menos O sea, ni me caigan O sea, no sé 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 Carlos, ¿los conoces? Me los puedo coger a los tres No, no, no Ay, no Que huevo tan aburrido Parte Bueno, a ver Mato a Mario ¿Matas a Mario? Es que Mario Entre ustedes dos Entre ustedes tres Es como el menos grande Es grande Es grande en contextura Todo Ajá C dos me acabarían Horrible ¿Vos decís? No, me dio calor Ok, ¿y entonces Con quién coges? No, ya, cualquiera Pues igual a los dos Me los voy a coger Porque si con uno me callo Me lo como igual Y ustedes no sé A ver Me callo contigo Y me cojo a Sebas Ok Que te es barate Sebas Ay, Sebas Yo creo que Lo voy a matar a uno Y aparte Tiene cara como que Tiene la b*** gorda Ok Coger, matar o casarse Y quiero que el chad En este momento Se active Quiero que el chad En este momento Se active Y me tire Coger, matar o casarse Majo Pregunta personal ¿Cuándo vas a hacer las tetas Mi amor? Es que mira Que por ejemplo Kendall Que es mi prima Me gusta como ella O sea, como que Flaquita Yo quiero ser como ella ¿Sabes? Ok Porque ya todas las cartas Son muy tetonas Entonces ellos Somos como las diferentes Ok Bueno Coger, matar o casarse Maluma, J Balvin Y Kevin Roldán Y mato a Kane No tengo nada en contra de Kane Y lo que soy que Que vincula mucho Ajá Entonces Me da como cosita Me da como cosita ¿Sabes? Ajá Sí, entiendo ¿Y cuál es a nosotros? Maluma y J Balvin Lo que sea Lo mismo Cualquiera O sea, los dos Me lo escojo Me caso con J Balvin Y me como a Maluma Ok Nat, Luisa Castro Y Andrés Restrepo Me caso con Nat Ajá Porque la música da más plata Y aparte si ya empezó con Kane Es que va con toda Sí, entiendo Me va a mantener ¿Sí? Ajá Cojo con Luisa porque es una mamacita Y mato a Andrés Porque yo no soy homofóbica Pero no me quedan también dos gays Entiendo, sí Entonces lo mato Para elevarles a esto ¿Con qué famosa de la farándula nacional Tendrías una noche de pasión? Coito, sexo Famoso, famosa Famoso 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 Entonces, tira lo que quieres Un hombre y una mujer Y me como a Faye Pero Faye Ah, ok A Faye dentro de Colombia Ok, Faye nacional Te gusta Ah, internacional No, es nacional Es nacional Te gustan las nejas Te gusta el 7 Exacto Y de viejas Es un chingo de viejas Me como a la segura La segura La segura Sí, me recuerdo La segura ¿Vos decís la segura? Sí Majo ¿Con qué famoso Y famosa de la farándula nacional Te casarías Con Greicy Con Greicy Y famoso Con Jefferson Para que se mantenga Para que se mantenga 100% Por tal Siguiente pregunta Señorita María José Que famoso Y famosa Ya que está contestando a ambos Mataría de la farándula nacional Ay, a todos ¿A todos? Pues no sé cuál es Yo creo que mató a Luisa Castro ¿Por qué? Porque es una envidiosa Para ser ridos Subo una foto Literalmente Subo algo igualito Igualito siempre Es súper envidiosita Mató a Luisa Castro Y de hombre Mato a Jefferson A Jefferson O sea, te casas con él Y lo mato Me casas con él y lo mato Te casas con ellos Pero lo mato Para quedarme con la casa El carro Todo Claro, claro Entiendo perfectamente Me gusta Me gusta tu respuesta Oiga María José ¿Cuál es la palabra Que más usa usted En su diario vivir? Pene Pene Mor Gonorrea Gonorrea O por ahí vi que la falsa Esa de Valentín Es que le robé Le estás bien A yo no sé quién De hecho amor ¿Pues estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien Lo que pasa es que yo también Conocíle Estás bien Por un amigo Por un amigo Pero es que no Pues te va a decir ¿Quién es el real inventor? No soy yo Ella se llama Marilyn ¿Qué? Ella fue la que se llama Marino ¿Estás bien? Él estás bien Ella fue la que lo sacó Yo se lo robé La gente me reconoció más Ella me odia Yo generé plata con él Estás bien Me sigue odiando Porque no le pagué Y me seguí Claro, obvio Obvio, obvio Este... Frases icónicas de María José Me gustaría saber El amor de la plata No, ni Chima Una casita en llano grande No Jamás la plata Mami la plata Qué rabia Qué rabia, marica Qué rabia Qué rabia, padre Qué rabia Eh... Hace tanto no decía Qué rabia Sí, en serio O sea, de tanto que la vez Yo no sé por qué Como que yo lo bloqueo Obvio, obvio, obvio Yo creo que esas dos Son las más... Usted habla mucha mierda ¿No, señorita? De buena Bueno, bastante Bueno, señorita Ahora usted tiene el derecho A matar Me encanta Vamos por la tripleta Hijueputa Usted tiene el derecho En este momento Señorita María José De hacerme una pregunta De cualquier índole Una Una sola No, porque Ahorita me dio dos Estos son dos No, yo le di dos a Juan Camilo Porque Juan Camilo es mi pana No, Juan Camilo es mi pana Usted es la parecida Que acaba de conocer Tira una, pero una Con todas Tira lo que quiera Yo estoy en la obligación Después del juramento De contestar Con toda la sinceridad Del mundo ¿Quién De... La parándula Colombiana Amigos Lo que quieras Colombiano Cree Que tiene el... Más deli O sea, no hay forma De la sexual De responderlo Yo No, amor ¡Eh! Quien tendrá el... Es que yo no sé Cómo es un penedeli Describe tu penedeli Derechito Grandedito O sea, ni muy grande Ni muy grande Ni muy gordo O sea, divino Físicamente correcto Qué pregunta tan densa Yo diría Que algo tiene la liendra ¿No? La liendra ¿Crees que la liendra tiene...? Algo debe tener ¿No? O sea, crees que... Es un hombre que no es muy agraciado físicamente Y sin embargo ha estado con dos de las mujeres más bellas del país Algo personal Algo debe tener Parale, hola Espero que me haya gustado muchísimo el video del día de hoy ¿Quiere hacer otra pregunta? ¿Tiene otra en mente? ¿Le permito hacer otra pregunta? ¿Le permito hacer otra pregunta? Sí, obviamente Se va a arrepentir Obviamente, señorita María José Se va a arrepentir No me va a arrepentir Yo de nada me arrepiento nunca Última chica De la farándula colombiana Con la que hayas coqueteado ¿Coqueteado? Sí Seguro que quiere responder eso Oh my god Con... ¿De la farándula colombiana? Es que... No sé No sé Tuve una invitada en estos días Y coqueteamos Pero... Sí ¡Es verdad! Me ha gustado muchísimo el video del día de hoy Familia No olviden dar sus likes allá abajo Si les gustó Qué chiva que estuviste acá en Majo De buena Qué energía Dios te bendiga Te voy a regalar Un tratamiento de Alicer Mi amor Malparir Yo pensé que me ha regalado No, no, no No, no No, no Chicos Un Alicer Porque anda muy metalero últimamente Mi amor Ese flow ¿Qué? ¿Por qué deberían seguir a Majo En las redes sociales? La verdad es ¿Por qué no? Ok O sea, qué puta Obviamente Síganme Bueno, aquí está su arroba Para que vayan y la sigan Espero les haya gustado muchísimo No olviden compartir este video A través de todas sus redes Que les gustó Si lo están viendo en Facebook Tirenla ahí Donde sea que lo están viendo Si lo están viendo en YouTube Tweetenlo Pónganlo en sus historias Por todos lados Darle me gusta Porque me gusta la paga del bloguero Compartirlo a través de sus redes sociales Si les gustó Suscribiros al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estén pendientes De todo el contenido Que estoy subiendo Y no se olviden que Estoy transmitiendo todos los días A través de Twitch A las 6pm de la tarde Con invitados especiales El día de hoy Nos vemos a María José Nada más que decir Después de la despedida De mi canal de YouTube No, si nunca me escuchó No sabe No tengo ni idea ¿Cómo se llama? Me gusta el idioma de los sordomudos Ahí como lo tienes No, como lo tengo Yo voy a decir No me voy a decir Regalales una edición Recordarles que yo soy Daniel Patiño Y usted dice Que yo soy María José Y esto es Paisa Vlogs No entendí ni mierda Yo sé que lo vas a coger Va No me voy a decir Regalales una edición Recordarles que yo soy Daniel Patiño Y yo soy María José Y esto es Qué rabia Paisa Vlogs Paisa Vlogs Dios los bendiga Chao Dios mío Baby yo ando la mía Estoy gozando la vida Tú sigan la tuya Estamos bien como panas Yo también